Hola, muy bien a todos, soy Nipper y hoy estamos en otro vídeo de Granblue Fantasy, en esta ocasión os voy a mostrar un Spark más. En las tiradas he tenido mala suerte porque me he quedado a esto de conseguir el Gacha Pin, pero bueno, tengo 150 tiradas ya hechas, así que vamos a hacer las que quedan para conseguir el Spark. Problemas, tengo que tomar una decisión, a ver cuál me pillo, porque hay varias opciones que me interesan. Tenemos aquí a Vira, es un personaje que quiero ya hace tiempo, pero su arma no es tan importante y en verdad solo es para ciertas cosas y por qué, por qué la quiero. Y ya en temas de más de utilidad, bueno, la Golden King 9 no es que sea útil para mí ahora mismo, así que no es un objetivo mío del Spark, pero aquí está el problema. Tenemos a dos personajes muy buenos y ahora tenemos el Gato además. O sea, estos tres personajes son muy buenos. Charlotte, de cara a Ir Prima, su arma ahora mismo es Core, ella es un personaje muy bueno y estos dos, estas porque son muy buenas su arma, ellas van a ser muy importantes de cara a esta Guild Wars y el Gato, su arma funciona con todo el mundo y el Gato no es nada malo. En general hay demasiadas opciones buenas para mí en este Spark, así que espero que me toquen alguna por el camino. En las tiradas que he echado hasta ahora me han tocado dos grandes repetidas y el resto ha sido mierda pura, así que esperemos que tenga un buen y más de suerte. A ver si está todo bien grabando. Y nos empezamos ya con las tiradidas, a ver qué tal. Empezaré con los cristales porque hay que gastarlos a fin y a cabo. Empezamos bien. A ver si tenemos suerte en la última. Estos son cristales individuales, no debería tener esa relación que hacemos siempre con que la última es una nueva, pero ojalá. ¡Charlota! Ya tengo uno de los posibles Spark decidido. ¡Charlota! ¡Charlota Fenia! ¡Puedo ir a la siguiente! ¡No sabía eso de Fenia o no me lo había escuchado nunca! ¡No había parado de escucharla directamente! Como tiene el Diary Mask, que es como una versión muy arcaica del japonés, pues no suelo atender a la gente que utiliza coletillas. Pero mira, Charlota es un muy buen personaje. Ahí no me puedo quejar. Y a ver si toca el gato por el camino y así puedo ir directamente a Halmal. O Vira. Si toca Vira por el camino tampoco me voy a quejar. Pero debo priorizar al gato y a Halmal. A ver si esto es Halmal y ya vamos a por el gato. Es el gato, pero no el que quiero. ¿Qué asco me das gato de mierda? No sirves. Comparado con el gato gran, no sirves para nada. El gato gran, su arma es espectacular. Funciona tanto en Primal como en Magna. Y además el personaje es bueno. O sea, parecía un meme, pero no. Es bueno, cabrón. Vale, una por ahí. Puede ser una Summon... Nah. Estas espadas que... de tierra. Esto puede ser de... del que es como Yasuo. No sé. No es importante. Ah, este ya no tiene... Sí, ya no tiene. Ya era bastante suerte. Pero bueno. Tenemos un gran nuevo. Y ya vamos a pasar a... Tenemos seis cristales aquí sueltos. Así que vamos a pasar a las otras tiradas. Tengo un ticket de 10. Así que vamos a gastarlo ahora. Porque así... Me gusta tener aquí el número porque es más fácil calcularlo en mi mente todo del tirón. Ah... Ah... Dos seguidas en las que no hay nada. Venga, KMR. A ver, charlota es muy buena. Ya lo digo. Pero... Prefiero que me regales cositas. Yo no me voy a quejar porque me regales cosas, KMR. 12 al final. No. 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 O sea, está hablando de sus patadas, básicamente. Y este es Randall Rainbow Hunt Vale, esta es Tico No, ¿qué digo? Ay, Dios mío, no Es este Habéis oído bien Fastiva O sea, es festiva, pero dicho en japonés La diva es el invento Estadiense, es como Alexiel A Brodia, lo mismo Es fastiva Dos personajes nuevos No me voy a quejar, además Randall ya os digo Su arma es bastante decente, o al menos la lleva Bastante gente por esto, por el skill Y son Ciudadamagi O sea, a la hora de tener Oggies y aprovechar ciertas cositas O por ejemplo, esto Con Lich De Halloween Se aprovecha bastante, es un arma bastante Completa, más de lo que uno se ha esperado Un personaje tan random como ese Pues no está yendo mal Ahora Que salgan grand Eso es lo importante Que salgan grand Uno por aquí Dos por ahí Vale Al menos están saliendo varios Esos son lunas doradas Son muy malas Esta no es una luna dorada Y la sumo que es una mierda Es bonita pero es una mierda Soy de verano Este personaje necesita No solo el un cap Sino el reward creo yo Porque funciona para Amnity Y el puño este Que esto es un puño Que no lo parezca Pues no funciona mucho Pero bueno Me llevo una piedrecita de esas De Nike sale Que tengo como 14 o 15 Otra más al saco Y vamos de 220 O sea quedan 80 El ratio está saliendo bastante bien Esperemos que no baje Otra por ahí Esto es la pistola de Tiamat Obviamente ya la tengo Es un personaje muy bueno Sobre todo si tienes Una composición de resistencia Porque ya te pone Doge Te pone velo Si la llevas en la parte principal Te evita tener que llevar la seráfica O sea te puedes dedicar Más stats a otras cosas Y otra ahí a mitad Ok Una summon para Primal En luz No me voy a quejar Nuevo además Algún día me haré Primal En luz Tengo muchas opciones De poder hacerme Primal Pero Por ejemplo Vira me gustaría tenerla Su arma me gustaría tenerla Para una Buel Primal Básicamente porque es El mejor hacha Que te puedes poner en Primal En luz Otra más Una por ahí Venga Qué susto Me he pegado Al ver esto Digo Guau Un algas Elix No pero esto es de Baseraga Baseraga Además del de fuego Que es el El del espacio este Que si no vas a Inity No funciona para nada Vamos en 250 Hal Mal O el gato Es lo que quiero Pero el gato gran No el gato que me salió antes Esto es caca 260 A ver Tengo de sobra Para hacer otro Spark y medio Aún haciendo esto Pero Voy a hacer el Spark Así que No hace falta que miro Los cristales Voy a gastarlos Pero no está saliendo nada Ahora mismo 30 tiradas más Por si acaso Una por ahí Puede ser una Summon No, no es una Summon Esto no me acuerdo de quién era Ah, Uroboros Esto es de Esto es de Calgliostro Calgliostro Dark Creo que fue mejorada No la he comprobado Ni la he jugado Como para Por decirlo Pero hay muchas cosas buenas En Dark Como para pensar en ella Nada por aquí Y última Del Spark Esperemos que no sea como esa Que es todo SR Es una Es todo R Es una SR Bueno Terminamos con una SR Una penita ¿Por qué? Porque No me ha tocado Vira En el camino Y Lo único bueno Es que me he quitado Un personaje bueno Que quería Que es Charlotte Porque su arma Es buenísima Y quería también Tenerla a ella Ya que es Un muy buen personaje Pero Me han quedado Estos dos Que eran mi prioridad Halmal Es buenísima Pero el arma del gato Es que funciona También en Magna Y teniendo en cuenta Que yo en Magna No tengo Ni una sola Bea Porque no me las quiere soltar El dragón De viento Pues Tengo que tirar por aquí Que claro Ellas son muy buenas Y ahora viene Una Guild Wars De Dark Va a ser el número De buffs Que tenga el enemigo Además es que esto Tiene pinta De que esto Va a funcionar Perfectamente En una Guild Wars Porque Cuando tiene 5 más buffs Es el nivel Dificultad más alto De las raids De una Guild Wars Pero claro El gato es el gato Que su arma es buenísima Es una Es como el arma de Leeds Pero De dagas Esto es lo de menos Lo de las dagas Lo que quiere es esto Damage y damage cap Para viento Claro Es que las dagas De estas Dejadme Dejadme pensar Un poco Por favor Las armas De estas También eran Bastante buenas Aunque no es tan esencial Necesitas tener 4 armas Del mismo tipo Eso se puede conseguir En oscuridad Relativamente fácil Tienes Te puedes poner Varias cosas Del mismo tipo Fácilmente Ahora mismo Que tengo yo En la Guild De Dark Vale Esta es una de ellas Tengo tres bastones Y esos son dagas Vale Aquí no puedo cumplir La opción Tengo dos hachas Por aquí Tres bastones Dos espadas Una katana Y la otra composición Que tengo Ya veis que no tengo Agonices Es lo mismo ¿No? Si es lo mismo O sea No le puedo sacar partido A la daga De Jalmala Tal como estoy ahora Pues Muy mal que pese Voy a ir a por el gato Me duele Me duele Pero hay que ir a por el gato Es la mejor opción Que tengo Y hay que pensar Con la cabeza Habrá más opciones De sacarlas Son gran Al fin y al cabo Te pueden salir Cada mes Y aún hay otra ruleta De 100 En este aniversario Y tengo Como veis Recursos para hacerme Otro Spark Así que Probablemente Caerá otro Spark Problema Me llevo dos gatos En la misma tirada Y eso me humilla Bastante Se está burlando De mí El maldito gato Bien Dereza Dejame Te voy a pagar ¿Está buen El maldito gato Saldes No he tenido Casi Nada De lo que ha dicho La verdad Una pena Para una Cada vez Que quiero Escucharle Y esto Sería Mi Spark Bueno Espero Que os haya gustado Es Ha sido Un Spark Complicado De pensar Porque Mis dos Prioridades Tocó Lo que había Alrededor menos eso. Mira era más que nada porque me gusta el personaje y quiero tenerla aparte porque te permite hacer ciertas cosas estúpidas ya que es el mejor tanque que hay en luz pero no ha tocado, no ha tocado he tenido la suerte de que me ha tocado charlota es complicado que me toquen ahora personajes grand a mi por la cantidad de personajes que tengo, mirad no se porque pongo ahí lo de SSR, si son todos los grand son SSR, pero podéis ver que tengo dos páginas enteras de grand y que me toquen personajes nuevos es complicado hoy en día he salido con dos uno es el Spark y otro es un al intermedio los dos son de viento, eso es lo que más me molesta pero es la mejor decisión que podía tomar espero que se ha aportado algo en mi vídeo, mi análisis de como he hecho este Spark la suerte no ha estado mal he tenido bastante suerte, hay que reconocerlo tenemos aquí que esta me salió antes, esta me salió con la tira de la ruleta, pero como la hice rápido y corriendo porque me había quedado dormido y casi pierdo las 100 tiradas por quedarme dormido esta es la única que se ha quedado las 100 tiradas para que veáis lo malo y sin embargo en estas tiradizas 150 me han salido dos gatos festiva, el tío está en las patadas que quiere su arma y aquí tenemos a a la señorita todo ha sido potenciar viento básicamente o sea claramente quieren que juegue viento y ya tengo muchas cosas buenas de viento pero bueno lo he dicho, espero que os haya gustado que os haya aportado aunque sea un poquito y en la descripción tenéis mis redes sociales por si queréis seguirme así a lo mejor compartimos cosas y me han me han dicho en el Discord que también lo tenéis ahí que hay uno que ha revisado mis vídeos antiguos ya he visto de un vídeo de ¿qué armas es recomendable utilizar para vuestras para vuestras build? y ya estáis actualizados obviamente han salido muchas cosas nuevas pues probablemente cuando termine el aniversario o cuando estemos a punto de terminarlo después de estas ruletas y tal haga una una nueva versión de ese vídeo porque hay muchas cosas que han cambiado la añadidura de las armas de los dragones cambia en algunos sentidos algunas cosas y seguramente sea necesario o útil el que se arraiga ese vídeo para aportar todo lo nuevo que ha salido y nada aquí me despido ya os dejo que ya es bastante tiempo que he dedicado a este vídeo y a vuestro tiempo y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra y en 5 horas arriba para ir a trabajar yey pero yo me despido también aunque ya ha salido el que se apastó lo que pasé me despido